Es como un ogro, tiene un margenio, entonces ve enemigos, todo el mundo es enemigo para ella. No tiene un relajo, siempre está, pero ¿qué pasa? ¿qué hacen? Yo soy de pueblo, pero ¿qué pasa? Es como muy rabiosa ella. Entonces tiene momentos muy poquitos, que se le ve que dentro de ella hay un alba amorosa, pero muy de vez en cuando y muy dentro de ella. Es muy cotilla, se sabe la vida de todos y tiene una agresividad sobre todo con Antonio y con Berta. A eso los tiene marcados. Para ella todos son horrorosos, pero estos dos son lo que más. Antonio y Berta la tienen jugada con ellos, porque a ella la sacan de quicio porque una es como muy beata, pero sobre todo no hace falta mucho para sacarla de quicio. Ella está sacada de quicio desde que se levanta. Esa es fila. Yo cuando me llamaron realmente sí tuve un vértigo, porque me apetecía mucho hacer esta serie, muchísimo. Pero llega hasta un sitio donde hay una gente muy buena que está haciendo un estilo que ya se lo sabe muy bien y que lo hace muy bien, con mucha gracia. Entonces iba con miedo, porque a lo mejor no encajo. A lo mejor mi sentido de humor no encajo, no encajo. Y esa era mi obsesión, decir que encaje, que encaje, que no haya ahí una dislesia. Y la verdad es que muy contenta porque no sé para el resto si encaja o no encaja, pero yo me encuentro muy encajada. No, no, porque no, es que es muy distinto. El personaje de Luis Tosar era un personaje muy diabólico, era amable, era muy amable. Esta no, es que esta no tiene nada para adentro, esta es mala, pero no le importa que piensen que es mala, le da igual. Hace todo lo que se puede hacer de maldades en una comunidad lo hace ella. Y Luis Tosar no, él era muy amable, pero luego lo malo sí era parecido. No, esta no es tan mala.